Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Nos ven? Hoy día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ellos son los conocidos chapingos de Loro Pacha. ¡Loro Pacha! Así lo conocemos, cariñosamente. Pero eso no quiere decir que es una ofensa. Ellos se sienten felices cuando dicen chapingos. ¿No te molesta? Muchas gracias. Impanamos. Ap Sendale! ¡Vamos! ¡Para queada! ¡Singerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!